En la bolsa americana hay dos realidades, tienes el Nasdaq y el SP que por fin han superado los máximos de enero de 2022, están con un 1%, un 2% por encima de esos techos, y luego tienes la realidad del Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías que está a un 20% de los máximos que alcanzó a finales de 2021. Sigue liderando y sigue teniendo un comportamiento muy concentrado en pocos nombres que están ahora mismo viviendo el boom del sueño de la IA, de lo que va a representar la inteligencia artificial, y ahí tenemos esos famosos 7 magníficos que ya protagonizaron un porcentaje altísimo, casi el 80% de la subida del SP del año pasado, y que concentran entre 7 valores un 30% de un índice de 500 compañías. Entonces, dependiendo de si estás mirando el índice global o si miras el resto, si miras el índice agregado,